Salió una nota, creo que decía que Irina se fue de viaje sin mí. No sé por qué la gente no nos cree, pero es la verdad, estamos bien. Todo esto de Irina, ¿cómo lo tomas? Ay, pues como ves, chismes, puros chismes. Estoy feliz, feliz de estar con Susana, de que nos conocemos de hace muchísimos años. Sí, es más, le prohibí que fuera a grabar. Exacto. Parece que Televisa tiene absolutamente todo planeado. Al parecer, Gabriel Soto e Irina Baeva tienen prohibido hablar de su rompimiento por instrucciones de los altos mandos. Nos queda más que claro que cuando Televisa le da su apoyo a una pareja, la televisora de San Ángel busca sacarles el mayor jugo posible. Esta no es la excepción para Gabriel Soto y su novia Irina Baeva, a los cuales ahora Televisa quiere que sigan fingiendo que siguen siendo pareja, pues no quieren tener más escándalos en las producciones en las cuales están participando, pues se sabe que los patrocinadores son más que sagrados. Y es que se dice que Televisa da instrucciones para que finjan romance, para beneficiarse de las parejas que impulsan. Por ejemplo, tenemos el caso de Lucero y Mijares. Ellos ya vivían separados, pero la empresa de San Ángel no les permitía anunciar su separación y su divorcio, pues los dos tenían contratos comerciales como esposos, además de contratos individuales en sus diferentes carreras. Gabriel Soto actualmente está grabando la producción, Mi camino es a Marte, por lo que los altos mandos de Televisa quieren que esta producción se desarrolle sin chismes, sin rumores y sin sobresaltos, pues al anunciarse la ruptura, seguramente a Gabriel le lloverán un sinfín de señalamientos amargos. Irina Baeva, por su parte, debutará como presentadora de deportes en el Mundial de Qatar. Por esta razón, por nada del mundo, quieren que se ventile su actual situación sentimental, pues obviamente los comentarios, los chismes y las risas le lloverán a Irina, lo cual puede perjudicar bastante a las transmisiones de este evento futbolístico para Televisa. Bien, dicen por ahí, calladitos se ven más bonitos. En Televisa, ya es un secreto a voces que Gabriel Soto e Irina ya ni andan, pero es una orden expresa de los jefes que ellos tienen que anunciar su separación hasta el 2023, cuando sus compromisos laborales hayan terminado, y ahora sí, puedan atender de lleno los rumores, chismes, especulaciones y sobre todo comentarios que se les avecinan. Hace poco, en una entrevista, el productor Nicandro Díaz se le soltó la lengua de más, por andar asegurando que Gabriel ya no andaba con Irina, lo que provocó el sentir del actor y de todos sus jefes, pues obviamente lo que menos quieren tener son distracciones en estos momentos. Mientras el periodo de gracia termina, en los pasillos de Televisa corre el rumor de que incluso Gabriel Soto ya regresó con el verdadero amor de su vida a Marta Julia, mientras que Irina obviamente le dio vuelo a la hilacha en Nueva York, y ahora está esperando llegar a Qatar a ver si un príncipe árabe o un millonario le abre su corazón. Ahora el tiempo está jugando a favor de los ejecutivos de la empresa de San Ángel, los cuales son los que decidirán el momento y la hora exacta cuando Gabriel e Irina puedan hacer el anuncio, y de esta manera también aprovecharse de la gran noticia. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.